¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack501, continuando con un video más de UFC. Realmente sigo defendiendo mi campeonato, realmente ya no sé qué más siga. Si me puede escribir en otra liga o algo así, pero bueno, vamos a comenzar la pelea. Es semana de pelea, vamos a defender otra vez nuestro título, a ver si no lo perdemos. Hace rato que no me meto, pero bueno, estuve entrenando un poquillo, obviamente para la pelea, y pues a ver qué tal nos va. Así que veamos, veamos qué sucede. ¡Uy! El mismísimo FenixClark, ¿cómo no? Ando peleando acá con un güero al parecer. Me voy a dar unos buenos guamazos. Le voy a dar su buen ajuste de actitud, ¿cómo no? Míralo, ahí viene. ¡Qué interesante! ¡Muy bien! A ver, el buen Kristoff. Ok, ok. Muy bien. Lleva ahí algunos logros en su carrera. No pasa nada, no pasa nada. Ahí va entrando. No quisiera cortar esto porque luego sigo yo. A ver. ¡Ay, no es cierto! Yo creí que me presentaran a mí. ¡Me lleva! Lo salté pensando que iba a seguir la mía, y no, este, se quita todo. Me lleva. Bueno, pues ya vimos al contrincante. Como quiera, creo que a mí ya me han visto. Así que bien. A ver qué hace, a ver qué hace. Bien. ¡Uy! En las costillitas, en las costillitas. Así uno normalero, uno normalero así nomás para picotearlo. ¿Qué, qué, qué, qué? Un poco así. ¡Uy! Un gancho ahí que no cuajó. Vámonos. En la cabecilla, en la cabecilla. Le voy a tener que dar una patada acá muy voladora. ¡Uy! Creo que no me salió. Bien. ¡Vámonos! Ahí está la patada voladora. Genial. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado con la resistencia! ¡Fu! 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 ¡Respiremos! ¡Vámonos! ¡Uf! No me digas que va a durar tan poco. No quiero que me dure tan poco, pero le quiero ganar. No creo, ¿no? Ya, ya. Está muerto. Está muerto. ¡Un round! No me duró nada. No me duró nada. No es cierto. No es cierto. Duró más su presentación. No pasa nada. No pasa nada. Es que ya ando acá bien subido. Y ando acá con mucho poder. Mira nada más. ¡Pum! ¡Órale! Ahí nomás quedó Kristoff. Pobre Kristoff. Perdóname, amigo. Pero pues es que ando acá bien entrenado. ¡Pum! ¡Órale! ¡Vámonos! Creo que le metí mucha justa a su actitud. ¡Órale! ¡Suelo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vámonos! Y ahí quedó, ¿no? Muy bien. A ver qué dice este pelón. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Uy, uy! ¡Genial! ¡He ganado otra vez! Vaya, un montón de cosas, ¿no? No sé quién... A ver, ahorita... Vamos a avanzar esto. No sé quién tenga el juego si hayan jugado esta clase de peleas. Pero realmente hay un proceso para poder hacer todo esto. Igual y si quieren, hacemos este proceso para explicarles un poquito cómo está todo. Por si también acaban de descargar el juego o algo por el estilo. Les digo, está en Game Pass. Así que pues si lo quieren descargar y jugarlo, pues bueno, pues... Si tienen Game Pass, pues lo pueden jugar, ¿no? ¡Bien! ¡Vámonos! Ahí nomás quedó un buen patín. ¡Pum! ¡Pum! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ya! Para que se vaya a su casa de nuevo. Muy bien. Genial. Les digo, les muestro ahorita si quieren el proceso para que vean lo que se tiene que hacer antes de llegar a la pelea. No es muy tardado realmente. Son cosas de entrenamiento. Pero bueno, creo que ahorita... No sé si tengo un contrato activo o algo por el estilo. Pero bueno, ahí vamos bien, ¿no? Ahí la llevamos, ahí la llevamos. En fin. Simular hasta la próxima pelea. Muy bien. Ah, de hecho hay redes sociales. O sea, me ponen... Este... Aquí la gente, lo que vio de la pelea. Hay gente también, haters, que te ponen... ¡Oh! Eso no es una pelea de verdad. No me sorprende que esto sucediera. Fénix es un combatiente emocionante. Ok, bien. Esos estuvieron bien. Creo que... De momento no me han llegado trollcillos. Porque de repente te ponen... ¡Ja! Ya veremos a ese tal Fénix peleando con alguien que sí le rompa toda su... Bueno, eso no dicen. Pero sí, sí, algo así como que alguien que esté su unidad. Era algo por el estilo. Bien, vamos a ver la oferta. Vamos a ver cuáles son los personajes que me quieren poner. Con este ya he peleado. Vamos a rechazarla. Es que ya he peleado con este. Ya no quiero pelear con este tipo. Sinceramente, ya no quiero pelear con él. A ver, ¿con quién más peleamos? Quiero irme rápido. Ay, con este no he peleado. Uy, con este no he peleado. A ver, ¿quién es este? Taylor Barrett. Aceptemos la pelea. Muy bien. Nada más cinco semanas. Bien. Cinco semanillas. Yo creo que son más que suficientes. Y aquí lo que tenemos es la emoción. Que esto es para ir promocionando la pelea. Entonces, lo que tenemos aquí que hacer. Ahorita, como tengo un contrato. Tengo que poner esto a fuerzas. Porque esto es del contrato. Entonces, es una entrevista en horario estelar. En un programa nocturno. Va. Sobres. Eso aumenta lo que viene siendo la emoción. Y ya con eso, pues, como que hay más gente. Generas más gente y todo eso. Bien. Esto es una sesión de fotos. Ganador del concurso. Bien. Ganador del concurso. Me sobran diez. Y publicamos algo así en Twitter, ¿no? Bueno, dice redes sociales. Pero supongo que es en Twitter. Algo por el estilo es lo que más se usa. Pero, en fin. O sea, lo que más uso para estas cosas, ¿no? No es como que... Yo uso más TikTok. Sí, o sea, también tal vez. Pero es como que un tweet, ¿no? Hoy pronostico esto. Hoy me siento muy bien. Hoy creo que voy a ganar la pelea. Muy bien. Y avanzamos. Realmente aquí me dan un número de... No sé si sean días. O sea, lo que me dan aquí son 85. Que son como 85 días, por así decirlo. A veces me dan más. Dependiendo del contrato que tenga. Entonces, ya puedes gastarlo en entrenamiento. Por ejemplo, tengo 85. Pues puedo gastarlo en 2 de 40. Y algo de 5. Pero de 5 no hay. No sé por qué a mí me encanta Muay Thai. Es lo que más me gusta practicar aquí en este juego. A ver si no me pone... Un entrenamiento muy difícil. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Lanza golpes mientras tu pareja de entrenamiento... ...bueno un combatiente estilo Muay Thai. Ok, bien. Ah, está fácil. Ah, me lo puso súper sencillo. Lo bueno. Genial. ¡Uy! Perdóname. Bien, ¿y ahora qué dice? Patadas con giro. Bien. Creo que esas no eran con giro. Esas son las de giro, creo. Muy bien. Un patín así de giro. A ver si no me lesionan. Porque también a veces te lesionan y tienes que... ...o reiniciar la pelea... ...o gastar más puntos para curar a tu personaje. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¡Vámonos! ¡Uy! A ver si no le rompo... ...la mollera. No te creas, no te creas. Un golpe ahí en el cuerpecillo. Lleno. Un patincillo ahí. Al pie. Vámonos. Vamos a romperle el pie. Vamos a romperle las patrullas. No es cierto, pero sí. Hay que romperselas. Ah, no te creas. Es entrenamiento, ¿no? Bien el ensañado yo. Te creas, amigo. No te creas. ¡Uy! Ah, bien ensañado también. ¿A poco estas tenemos? ¿A poco sí muy loco? ¡Uy! ¡Uy! Coteando aquí el entrenamiento, ¿eh? Hombre, no te pases de lanza, ¿eh? Te meto otro. ¡Órale! Para que no se ande pasando de chistosito. Muy bien. ¡Vámonos! ¡Órale! Ese suena bien raro. Muy bien. ¡Uy! 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 Ahí ese fue amistoso. ¡Vámonos! Un buen patín. Muy bien, muy bien. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Sin lesiones. Muy bien. Apenas vamos evolucionando lo que viene siendo mi estado físico. Mi condición actual. Le ponemos en continuar. Ok. Seguimos avanzando. Vamos viendo. A ver qué más me toca. Me quedan 45. Puedo hacer otra de Muay Thai para seguir entrenando y gastarme todo al máximo. Así que yo creo que estaría súper bien. Y ya sería la segunda semana completa. Muy bien. ¿Esto qué hice? Cualquier rodillazo. Ah, primero tengo que usar el clinch este, que es agarrarlo. Ahí está. Y luego unas buenas patadas. Bien, me faltó. Me faltó uno. Una buena patadilla. Vámonos. Ahí está. Ya, ya. Uy. Ya casi lo lesionaba. ¿Y ahora qué hice? Patadas con giro. Ah, las mismas. Bien. Uy. Ok, bien. Ya no le puedo dar de esas porque si le doy a la cabeza creo que este tipo ya se lesiona. Se me lesiona la pareja y luego al parecer ya no puedo entrenar más Muay Thai. Este para allá. Este para allá. No te quiero hacer mucho daño, mi amigo. Pero si eso quieres, órale. Un buen golpecillo. A ver. Órale. Un buen derechazo. Creo que sí fue de derecha. Sí. Vámonos. Órale. Órale. Fufufu. Yo ando loco, eh. Yo ando loco. A mí me entrenó el de Kung Fu Panda. Uy. Vámonos. A mí me entrenó Po. Déjese venir, eh. Pase interior, vato. Uy. Esa no fue. Pase interior. Uy. Ahí está tu pase interior. Ahí está. Ahí está. Es Kid Duish. Ok, no. Ese no fue mi Kid Duish todavía bien. Vamos. Creo que mi Kid Duish es este. A ver, espera, espera. A ver si me sale. Uy. Uy. Lesión leve en la costilla bien. ¿Qué dice? Atributo cuerpo porco. Bueno, creo que lo puedo... Lo puedo recuperar, creo. Igual sirve que vieron la herida para que vean cómo es esto, ¿no? Realmente le pude aquí poner reiniciar y para que no me pase eso de la herida y que no pase nada. Pero vamos a continuar y vamos a ver esto de la herida. O de la lesión que tuvimos. Se puede regenerar en cualquier momento, de hecho. Tuviste una lesión que disminuyó tus atributos. Muy bien. Ok, aquí está el tratamiento. De hecho, ahorita tengo demasiado dinero. Pero, o sea, ya el dinero que tengo aquí ya es increíble. O sea, a ver, ¿qué? Ah, ¿no me dice nada? ¿Puntos de sanación? ¿Que no tengo puntos? ¿Aún te quedas lesiones? No, no quiero abandonar, pero... Pero pues no tengo... Ah, ok. Pero no tenía que seleccionar. Bien, bien, bien. Pero prefiero el dinero, la verdad. Programar esto. Contrato un especialista fiso de... Bueno, a ver este. No creo que esté tan mal, ¿no? Bien. ¿Y ya está? Ok. Bueno, pues así era. Lo malo es que ya no me quedaban puntos de aquí. No entiendo entonces dónde sacaron los puntos. Eso estuvo medio raro. Me quedaban 25 puntos. Qué raro. Bien. Promociones. Sesión de fotos con la UFC. Claro que sí. Ahí que salga yo, ¿no? Promocionando todo. Otra sesión de fotos. No sé. Bueno, a ver esta sesión de fotos y luego publicar en redes. Ahí está. Y yo creo que ya es lo único que voy a hacer aquí porque... Ya hice mucha promoción. Entonces, ok. Saltemos a la cuarta semana. Ya casi estamos. Aún me falta condición, ¿eh? No tengo condición al máximo. Así que, bueno, vamos a hacer un poco de boxeo. Yo creo que está perfecto. Un poquillo ahí de boxeo. Unas técnicas acá, más o menos. Qué bien. ¿Qué dice? Los rectos. Ok, ese fue un recto. Qué bien, bien, bien. Creo que me... Uy. Si no le doy, creo que no me cuentan. O me aparecen en rojo. Uy. Espérate, este loco. Bien. Ahí está. Listo. Los volados, no me acuerdo cuáles son. Creo que... Espérate. No, no. Los volados creo que son... Estos. Creo que esos son los volados, ¿eh? Así como una especie de gancho. Bien. Vámonos. Pero por arriba. Uy. Perdóname. Muy bien. Vamos a darle unos buenos patines. Uy. Ok, se me fue. Vamos. Un buen volado. Órale. Uf. Parecen unos buenos coscorrones, ¿no? Ahorita le meto sus cocos. Vente, vente. Te voy a meter un coco. Vámonos. Ahí está tu buen coco. Uy. Cuidado, cuidado. Órale, las costillas. A ver. Órale. Órale, un coco. Otro coco. No quiere, no quiere. Vámonos. Tranquilo. Yo te dije, yo te dije que te iba a meter un coco. Vámonos. Un buen gancho. Uy. A la mandíbula. Bien. Vamos a darle otro de estos. También puedo hacer ganchos, creo que, normales. También cubierto, puedo darle codacillos. Uy. No es cierto. Lo lesioné. Ay, perdóname. Creo que ya no puedo entrenar, Vox. Uy. Ya después sí. O sea, después en otra pelea ya vuelvo a estar disponible. Pero ahorita en esta, mientras, no. Así que. Rayos. Rayos, creo que ya no va a ser posible entrenar con él. Miren, creo que sale lesionado. Ah. ¿Quién se lesionó este? Ah, no. No, no se lesionó. Genial. Se acabó el tiempo, entonces. Bien. Yo pensé que lo había lesionado. Muy bien. 45. Vamos a hacer otra de Vox, entonces. Para ahora sí lesionarlo. Bien cizañoso yo. Ahí viene acá. Bien. Los puñetazos. Bien. Ah, ok. Son ganchos. Genial. Vamos a meterle unos... Uy. Ok. Cuidado, cuidado. Cuidado. Bien. Cuidado. Uy. Este cuate no va a aguantar 10, eh. A ver. Su cabeza está como que apenas puede. Uy. Cuidado. Ok. Vamos a meterle ahí un patincillo, más o menos. Ok. Bien, bien, bien. Uy. Tiene la cabeza de cristal este cuate, ¿no? Uy. Uy. Ocho. Faltan dos. Y solamente uno. Vámonos. Que bien. No te lesiones, eh. No te lesiones. Más volados, en serio. Quiero meter más volados a este cuate. Ya no aguanta más volados, ¿no? Bien. Uy. Ahí está un buen volado. Bien. Ah, mi skid douche. No lo mencioné. Siento yo que es ese, eh. Es una patada doble acá. También podía hacer otra. Uy. Ese no era. Bien. Ese movimiento no era. Creo que era con otra palanca. Pero bueno, esa era una patada a la cara. Muy bien. También era poderosa, eh. También es muy poderosa, pero... Hay otro movimiento que es como una volteretilla estilo acá... ¿Cómo se llama este movimiento acá de Brasil? Estilo capoeira, me parece. Es como de ese estilo, ¿saben? Muy bien. La emoción está bien. El sparring. Vamos a hacer un poquito más de esto. ¿Qué será? Muay Thai. A ver, una lucha libre. Más o menos ahí para que vean un poco las modalidades. ¿Ves qué hay? Muy bien. ¿Qué dice? Mueve lejos de tu oponente. Ah, ok. Bien, bien. Me tiene que agarrar y me tengo que mover yo. Suéltame, suéltame. Bien, ahí está. Ya con eso. Bien. Suéltame, vato. Eh, quítate. Me cae burdo que me estén haciendo eso. Me siento como que me quieren aprisionar o algo así. Hazte para allá bien. ¿Qué dice? ¿Golpes en el suelo? Ah, ok. Bien, 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 bien. Entonces debo de irme al suelo con él. Uh. No, es que no me acuerdo cómo es. Ah, con X. Espérate. Eh, 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 eh. ¿Cómo me llevó al suelo él? Bien, bien, bien. A ver. No, no, no. Espérate, espérate. No, me quiero levantar. Me quiero levantar. Quítate de aquí. Eh. Otra vez, vato. Ok, bien. No pasa nada, no pasa nada. Yo le quería hacer el tirado a este bien. Pero me cayó bordo. Bien, bien, bien. A ver, espérate, espérate, espérate. Me caíste mal. Me caíste mal. Bien, vamos a tumbarlo ahora sí. Vámonos. Ahora sí. ¿A dónde? ¿A dónde crees que vas, eh? Vamos a meterle esos buenos guamazos. Espérate. No, 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 no. Bien. Vamos a levantarnos. Uy, no. Yo no quería levantarme completo. Ahí está. Vámonos. Suelo. Ok, bien. Unos buenos golpes aquí. Vámonos a la carita, a la carita. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok, nos levantamos un poco. Me le aviento otra vez. ¿A dónde crees que vas, eh, vato? ¿A dónde crees que vas? Estamos entrenando, estamos entrenando, eh. Ya te me vayas. Bien, ya estoy en óptima. Ya estoy en óptimas condiciones. ¿Por qué voy a levantarme? Aquí los movimientos disponibles. Pero bueno, o sea, en una pelea supongo que así es. O sea, no es como que vaya a estar un movimiento ahí siempre. Pero bueno, o sea, es que aquí le pongo para guardia y luego me cambia levantarme. Pues no está tan chido, ¿no? Bien, me queda 45. También puedo ver a mi oponente. Mi oponente no ha visto mucho lo que trae, así que vamos a ver cuánto trae. Ok, trae 4 estrellas. Nada mal. Ya después pueden ver sus estilos de pelea y todo eso. Pero pues es que ya es como más sorpresa para mí, ¿saben? Es como que... Mejor hay que hacerlo más emocionante. Pero bueno, vamos a hacer una promoción nada más para gastar estos 15 que me quedan. No sé si en conexiones... Ya, ya no me alcanza. Bueno, pues nomás una de 10 entonces. Publicar en redes sociales. Y listo. Muy bien. Pues ahora sí, empecemos. Ok, cuando sobra, le ponen simular semana. Te quita esos 5 que te sobraban y ya podemos empezar una nueva pelea. Ahora sí. No se llevó mucho realmente el entrenamiento. Nada más que... Digo, por si no han visto el juego, ¿no? Para las personas que no la hayan jugado, si están entrenando más o menos. Para que sepan cómo va la onda. Pues bueno. Así va más o menos. Muy bien. Tenemos al mismísimo Phoenix Clark. Uy. Igual y la puedo narrar, ¿no? En esta esquina tenemos al mismísimo Phoenix Clark. Bueno, aquí no. Tenemos al mismísimo Mandalorian. Se parece, ¿no? Se llama Pedro Pascal. Pedro Pascal, intérprete del Mandalorian. Se va a rifar unos buenos tiros. Nada que ver, ¿no? Pero bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, ya lo vi, ya. A ver, ya. Vamos a aventarnos un tiro. Uy, vámonos. Una volteretilla ahí, ¿eh? Para que veas, para que veas, mi estimado Pedro. Qué bien. O sea, es que por el bigote como que se me afiguró un poco, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero bueno. Vamos a empezar, Recio. Vámonos. Uy. ¿Lo viste? ¿Lo viste venir? No, no lo viste. No lo viste venir. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Cuidado. Vamos a hacer un cruce de golpes más homenillos. Uy, la cabeza ya la trae mal este tipo. Uy, uy, uy. No me cubrí bien. Bien, hasta por allá. Vamos a darle un buen guamasillo. A ver si no me pasa como a McGregor y ahorita me rompo el tobillo. No sé que se rompió el cuate, pero bueno. Una de las últimas peleas que tuvo, ¿no? Muy bien. Se hace para atrás y se rompió solo ahí el pie. Supongo que, no sé, se acomodó mal. Se apoyó mal en él. Pero bueno. Uy, uy, uy. Cuidado. Cuidado, cuidado. Bien. Eh, eh, eh. Estoy muy lejos. Bien, bien. Vamos a mantener... Uy. Ey, ey, ey. No, 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 no. Ok, suelo, ¿no? Bien, no pasa nada. Bien. Me voy a levantar. No quiero hacer pelear en el suelo ahorita. Quiero darle otro guamazo acá. Espérame. Qué bien, 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 bien. Vamos a ver si lo puedo dar con los codos. No, suéltame, 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 suéltame. Uy. Me dio un buen guamazo. Uy, se está alejando bien, eh. Bien. Cuidado. Cuidado. Lo quiero picotear ahí un poquillo. Vámonos. Uy, no le dio eso. Cuidado. Vámonos, ahora sí. Bien, cuidado. Ey, 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 ey. Qué traes, qué traes, qué traes, loco. Uy, cuidado. Bien. Se está cubriendo bastante bien este tipo, eh. Qué bien esa patada ahí, más o menos. ¿Por qué no me sale la otra? Creo que la tengo... Bien, ahí. Tenía que cambiar de postura, sí. Bien, mi resistencia se está acabando. Bien, cuidado. Cuidado. Estoy tratando de prolongar esto un poco más, eh. Suéltame, suéltame. Porque realmente, no sé, luego... Aquí las peleas son muy sencillillas, por así decirlo. Ya después de un tiempo. O sea, creo que se le puede cambiar la dificultad, pero... O no sé, es que aquí no... No sé si la dificultad siempre se elige en media. Entonces, pues, como que ya ahí queda nomás. Uy, cuidado. Bien. Uf. Vamos muy bien, eh. Vamos muy bien. Ok, cuidado, cuidado. Cuidado. Bien. Vamos a picotearlo un poco. Un gancho. Vámonos, suelo. Yo creo que con esto ya estuvo, ¿no? A ver, vamos. Ok, le queda tiempo, pero no sé... Me queda... No, yo creo que sí, ya con esto ya estuvo. Suéltame. No, suéltame, suéltame, suéltame. Bien. Ok, que no se recupere. No te recuperes. No te recuperes. No, 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 sí, recupérate. No, ya, suéltale. Achis. No me hizo caso el juego. Quería hacerme para atrás y un personaje siguió y siguió, eh. Muy bien. Vámonos. Pues así se hace. O sea, realmente yo quería hacerle un knockout por una patada o algo así, ¿sabes? Pero pues ahí nomás quedó. También igual que el otro. Ya nomás ahí se rinden. Bueno, los noqueo. Es como que se rindan, ¿no? O sea, también pueden haber... O sea, los puedo rendir yo con alguna llave. Igual empele en el suelo. Nada más que pues como que no sé. Casi no me gusta pelear en el suelo. Muy bien, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, ok, ok. Genial. Así se hace, mi estimado Fenix Clark. Muy bien. Pues vamos avanzando, eh. Ya sinceramente no sé qué pasa después. Bien, gracias, gracias, amigo. Gracias. Muy bien. Le quiero mandar un saludo aquí a mi abuelita. Sin ella no hubiera sido posible nada de esto. Ella me regaló estos guantes para entrenar, ¿no? Y el protector bucal. Me dijo, ándale, vete ahí con tus amigos a que te rompan todo tu... Y así fue como llegué hasta aquí, ¿no? Pero muy bien. Continuemos. No sé si quieran ver otra pelea. Igual puedo traer mejor peleas fuera de lo que viene siendo esto. Pero no sé, quería traer como que... Una pelea así para que vieran el proceso. Mira, mocos. Uy, ay, 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 se me durmieron los brazos. Toma, toma, págame lo que me debes. Ay, no. Mejor mi abuel, muerto. Uy, esta gente, ¿no? De veras, ¿cómo saben? Hemos ganado, hemos ganado. Claro que sí. Una vez más. Por supuesto. También, no sé, tal vez algún día las puedo traer en línea. Les digo, nunca he jugado una partida en línea. No sé cómo... Cómo sea la gente, cuáles sean sus mañas. Porque de verdad, uno a veces entra acá bien nupcillo, ¿no? Uno piensa que es bueno porque juega así en estos modos. Y luego entras el modo en línea. Y órale, te llegan acá bien locos. Ya se lo sabe acá la gente, ¿no? Los movimientos que hay que hacer o las mañas, ¿no? Es como... Lo reciben aguamazos. Ah, muy bien. Ya tenemos el contrato hecho entonces. Bien. Y con esto seleccionamos otro contrato. El evento estelar que dice pelea. Esto no sé qué signifique. PPV. De evento principal. En forma. Inicia todas las peleas del contrato. Queda algo en condición óptima. Esta podría ser una buena opción, la verdad. Sí, vamos a poner esta. Y ya es como que un pequeño contrato. Aceptamos el contrato. Y bueno, pues es que ya había terminado otro. Son pequeños contratitos que vas haciendo. Y ya después supongo que me ponen la oferta, ¿no? Fue necesario. Eso creo que no era para mí. Eso son de otras cosas, creo. Pero ya, volvemos al mismo punto. Volvemos a seleccionar con quién pelear. Pueden rechazar este porque acabo de pelear con este prácticamente. Al principio no sé por qué algunos se enojan. Ya después ya no. O sea, como que he estado esperando que me manden mensajes y que me digan ¿Esta persona se enojó contigo y van a hacer una pelea o algo por el estilo? Pero como que ya no. En fin, hasta aquí voy a dejar este pequeño episodio. Muchísimas gracias si lo están viendo. Se denle like, comparten. No se suscriben, se los agradecería muchísimo. Así que pues, hasta la próxima. Chau. Chau.